Hoy es un día cuatro men en el calendario sagrado maya revolucionado para este nuevo tiempo planetario. El numeral cuatro es concretización, manifestación, darle forma a algo. Y está acompañado este día con el glifo maya men, que se traduce como águila. Es un glifo de color negro, pues está asociado con el agua, la sensibilidad. Hoy es un día para darle forma a eso que es el medio, la visión, la visión periférica incluyente, tolerante y respetuosa, para hacer una síntesis positiva y creativa de nuestra comprensión del universo. Esto está muy bien, pero hoy hay que manifestarlo. Hoy es un día para verdaderamente reunirte con esa persona o esas personas que necesitas dialogar para que las puedas comprender. Para esto tenemos que entender una cosa. Nadie, nadie tiene la razón. Nadie es propietario exclusivo de la razón. Todos tenemos una parte de razón. Y cuando nos abrimos a un diálogo verdaderamente receptivo, ecuánime, respetuoso, con la intención verdadera de abrir nuestra mente y corazón a recibir la información, conocimiento, experiencia que nos aportan los demás, entonces tú eres ese medio. Estás manifestando tu cuatro medio. Cuando te quedas con tu segmento de razón y crees que es lo único que hay en la vida, en realidad te empobreces, en realidad te limitas. Cuando con toda esa humildad, pero también grandeza de ánimo, nobleza del corazón, estás dispuesto a escuchar a los demás desde su perspectiva, desde su experiencia de vida, te vas a dar cuenta, te sorprenderás, de que hay otras formas, otras maneras, que tú no habías tomado en cuenta. También es falso decir, tú estás demasiado joven para que me puedas enseñar algo. No es verdad. Los jóvenes, los niños, siempre tienen algo que decir, una visión lúcida, clara, que nos pueden aportar. Yo como una persona mayor, me quedo sorprendida de ver todo lo que puedo aprender en los diálogos con mis hijos. Es maravilloso saber que las estructuras con las cuales fuimos creados, ahora ya están siendo totalmente rebasados por nuevas visiones, formas de comprender la vida, formas de interactuar. A mí me parece que cuando estamos abiertos al diálogo, permanecemos jóvenes, jóvenes de alma, jóvenes de corazón. Y eso nos permite crecer, expandirnos, ser mejores seres. Así que hoy es un día para el intercambio, el diálogo, la comunicación. Pero la comunicación creativa, realmente en un estado de serenidad receptiva, para que puedas absorber la comprensión de lo que te están brindando los demás. Después, en tu íntimo personal, vas a hacer una síntesis de eso que te han dicho. Lo puedes reflexionar y puedes ver con qué parte te quedas o cuál sería la respuesta más sabia que tú puedes dar. Hoy también es un día para meditar, pensar antes de actuar. El mente tiene una visión, una comprensión del universo. Pero generalmente, existe algo que se llaman emociones, que luego vienen a interferir con tus comprensiones. Quiere decir que a veces por los acontecimientos que nos estimulan la vida, tenemos una reacción rápida. Y después decimos, hoy, te hubiera podido hacer mejor. Pero ya lo hiciste. Así que antes de responder, respira, regálate unas respiraciones de suspiro. Unas cuantas respiraciones para oxigenar tu mente, calmar tu corazón, apaciguar tu ánimo. Ahora, mira cómo tu respuesta es más inteligente, clara, lúcida. Cómo estás dispuesto a comprender lo que está pasando y darle una respuesta más elevada. Así que hoy tenemos un hermoso día por delante, donde nos vamos a dar la oportunidad de escuchar a los demás. Pero también te vas a dar la oportunidad de proyectar tu inteligencia, tu comprensión desde tu quietud y tu armonía. Así que hoy vamos a respirar muy profundo a través de la boca. Sentimos cómo entra el hálito divino. Ese aliento sagrado con el cual fuimos creados por la perfección divina. Respíralo con alegría. Respira, respira sonriente. Eso es, lo estás haciendo muy bien. Respira más, eso. Siente el gozo de estar aquí y ahora en la vida. Siente el gozo inagotable que armoniza todo tu ser. Trae serenidad a tu ánimo. Este oxígeno abre tus neuronas, las oxígeno para que sea capaz de percibir las nuevas visiones. Ser empático, comprensivo, incluyente, respetuoso de todas las formas de ver y vivir. Respira y ahora con profunda alegría decimos. Estoy totalmente dispuesto a realizar diálogos desde la máxima comprensión. Estoy totalmente dispuesto a realizar diálogos desde mi máxima comprensión. Estoy totalmente dispuesto a comenzar diálogos con total comprensión. Me abro a recibir la verdad de los demás con paz y armonía. Y estoy listo a ofrecer mi verdad. Me abro a recibir la verdad de los demás. Y a ofrecer mi propia paz, mi propia verdad, desde la paz. Sonrío alegremente, porque siento la plenitud de todos los seres. Disfruto el incluir nuevas visiones, porque eso me mantiene joven y feliz. Me abro a recibir las nuevas visiones, porque eso me mantiene joven y feliz. En la plenitud de mi inteligencia despierta, absorbo los nuevos pensamientos. En la plenitud de mi conciencia despierta, me abro a absorber los nuevos pensamientos. En la plenitud de mi inteligencia despierta, me abro a recibir los nuevos pensamientos. Yo soy un ser incluyente, respetuoso y tolerante con todas las visiones que recibo. Yo soy un ser tolerante, incluyente y respetuoso de todas las visiones que recibo. Me expando, me expando, me expando, me expando, en el gran ser que yo soy, ilimitadamente, en sintonía con el universo entero y en paz con todos los seres. Que así sea, así es, hecho está. Únete a la venerable Abuela Naquí para profundizar en el calendario sagrado maya, a través de sus cursos en las aulas virtuales de AhauSpirit.com Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de YouTube de AhauSpirit. ¡Gracias!